El sistema nervioso central en los niños, como regla general, estos van a ocurrir por debajo de la tienda del cerebelo, debajo de la tienda del cerebelo, y nos vamos a acordar como a los niños jugando debajo de una tienda, como una tienda de acampar o así, entonces ahí es donde van a tener los tumores del sistema nervioso central en general. Vamos a ver principalmente el astrosítoma filocítico, el meduloblastoma, el cráneo infaringeoma, el ependimumor, y el pinealoma. El astrosítoma filocítico, este es un tipo de los astrosítomas, nada más que este va a ser generalmente benigno, es el tumor más común en los niños de este sistema nervioso central. Se presenta como una masa acística, digamos en el cerebelo, al lado de una masa sólida. Entonces hay un quiste y una masa sólida o un nódulo. Zoológicamente vamos a tener proyecciones, se llaman fibras trossental fibers, que son acumulación de los filamentos intermedios, que resultan en proyecciones hipertróficas de los astrosíticos. Aquí vamos a tener células, bueno, o sea, van a ser los astrosítos, pero tienen forma como spindle shape, spindle shape, así como irregulares, alternando. Y estos pacientes van a ser positivos para glial, fibrinary acidic protein, que es una proteína pues que está en todas las glías, como el astrosítoma, va a ser en los órganos de los citos, y así. El siguiente va a ser el BG006, que es lo mismo que el BRAF. BRAF es un oncogen que es lo que significa para una serina trionina quinaza, entonces vamos a dar inhibidores del BRAF, que va a ser el BEMURACINI. Lo siguiente va a ser el MEDULOBLASTOMA. El MEDULOBLASTOMA pertenece a los tumores endócrinos azules pequeños, que son, pues así, vasofílicos, o sea, azules, con núcleos cromáticos, hipercromáticos, redondos, bueno, así, entre ellos está, por ejemplo, el sarcoma de EWIG, el MEDULOBLASTOMA, el tumor carcinoide, y así, pero bueno. Entonces, vamos a tener mutación, puede ser, con mutación de gen TEN. El TEN es, modifica para una proteína T, que inhibe a la PI3-quinaza, que, finalmente, la PI3-quinaza promueve la expresión del BCLA2, que es el que impide que el citofromo C se salga de la mitocondria. Entonces, si el citofromo C no se sale de la mitocondria, pues el paciente nunca, o sea, esta célula nunca va a tener apoptosis. Y esto resulta, pues, por aumento de la BCL2, porque tenemos la PI3-quinaza, y esto es porque no tenemos al TEN que esté inactivando. Bueno, entonces, las mutaciones en este gen, que, de hecho, sería más como una traslocación 11-22, igual que la del sarcomo de EWIG. Es común que sea en el cerebelo o en el corto ventrículo, y tiene riesgo de metastatizar hacia el canal medular, el canal medular, y puede ser síndrome de caudequina, o cualquier anormalidad, pues, ahí ve que aplaste a la médula ósea. Si está en el corto ventrículo, puede ser que obstruya, obstruya el paso, pues, desde el corto ventrículo hacia los agujeros de Luchka y de Mayendi, y entonces se presenta como un hidrocéfalo, hidrocéfalo no comunicante. Y, pues, va a tener aumento en la presión intracerebral, bueno, de hecho, todos planteamos de la presión intracerebral, que se presentará como un ósea, vómito, vómito en proyectil, es un importante vómito en proyectil. Y, bueno, estos tumores son positivos para sinactoficina, sinactoficina, y que son los marcadores de tumores neuroendocrinos, y tienen, son tumores bien diferenciados hacia glía, glía y neuronas. Estos pacientes se van a presentar como, pues, así, como, o sea, todos estos pacientes se presentan con dolor de cabeza, o sea, se palea, principalmente en las mañanas, el vómito en proyectil, pueden hasta tener convulsiones, también depende, pues, de qué parte esté afectando, pero, así, o hasta trastornos como, o sea, que le estén viviendo mal en la escuela, o sea. Ok. El cráneo ferígema, este es, proliferación de células escamosas, escamosas granulares, 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 que, que nacen del pouch, o de la bolsa de, y pouch, este es, esto es por donde, o sea, esto tiene epitelio de, de los dientes, de la alfabedad oral, y esa es una evaginación, y es de lo que se forma la pituitaria anterior, entonces, el cráneo ferígema es un, un tumor de la glándula pituitaria, más comúnmente en los niños, vamos a tener una lesión cística, llena de, fluido, como, amarillo, como, aceitoso, aceitoso, y vamos a tener, colesterol, como, digamos, como, uñas de colesterol, así se va a ver, este se va a asociar, con mutaciones, en, en, la proteína, o sea, la proteína, la proteína, para la beta, catenina, la beta catenina, ya vimos que también está involucrada, en otras, en, en otros tipos de, de cáncer, como el carcinoma patocelular, o el adenoma, eh, patocelular, el de las mujeres, con pastillas, eh, pastillas, contraceptivas, el subtipo, ok, ah, estos pacientes, pues, se van a presentar, con, la masa, en la pituitaria, que comprime, alkiasma óptico, entonces, van a tener, eh, hemionopsia, hemionopsia, bitemporal, y si es un tumor, de la glándula pituitaria, pues, las demás células, van a estar siendo comprimidas, entonces, vamos a tener, hipopituitarismo, ah, es, frecuente, que haya, recurrencia, del cráneo, faringeoma, o sea, generalmente se quita, pero es frecuente, la, la recurrencia, el siguiente, es el epenimoma, el epenimoma, también va a ser positivo, para la glial, acilic fibrillary protein, estos son tumores, de las células, epenimales, o epenimarias, que son las que revisten, los ventrículos, los ventrículos, en los niños, ocurre más comúnmente, en el cuarto ventrículo, en los adultos, puede ser, en el cuarto ventrículo, en los ventrículos laterales, o hasta en el, casi como en el canal medular, en, en los niños, pues, generalmente es, benigno, y van a ser, positivos, para la glial, de la glial, de la glial, de la glial, y, histológicamente vamos a ver, pseudo, rosetas, que van a ser, ciliary, body, bodies, estos van a ser, como, rosetas, al alrededor, de un vaso, y se van a ver, como, rosetas, o sea, rosetas, alrededor, de un vaso, de hecho, el medular blastoma, también tiene unas, rosetas, que se llaman, comer, comer right, y estas son, pseudorosetas, o, bodies, cuerpos, ciliares, y finalmente, el pinealoma, el pinealoma, es un tumor, de la glándula pineal, que puede comprimir, pues, a los colículos superiores, que están, ahí abajo, entonces tenemos la glándula pineal, los colículos superiores, y los colículos superiores, si se comprimen los colículos superiores, que es a donde llegan las vías de, de la visión, entonces el paciente, pues, puede tener problemas visuales, y va a tener el síndrome de, paráneo, paráneo, que va a ser, parálisis, en la vista vertical, o sea, quiere, no sé, está la onda de los dientes, quiere ver para arriba, o así, pues, no va a poder, tiene parálisis vertical, pero no horizontal, de hecho, estos pacientes, pueden presentarse con pupilas, como sepan pupilas de, hay, hay de robertson, pero como no es asociado a, sífilis, pupilas, pseudo, pseudo, algin, robertson, las pupilas de, algin, robertson, son pupilas, que, hacen neosis, o sea, que responden a la acomodación, cuando queremos ver un objeto, así, cerca, pero no responden a la luz, el pinaloma, va a secretar, generalmente, la hormona, con la atropina, periónica, entonces, el paciente puede tener, puede tener pubertad precoz, puede tener pubertad precoz, y, pubertad precoz, es en niñas, menores a 8 años, y en hombres, menores a 9 años, estos pacientes, pueden tener, es raro, que secrete melatonina, que es como la molécula del sueño, pero sí, también, pues, que está en la glándula pineal, que es donde está como el ciclo, la regulación de los ciclos circadianos, donde dormimos, que si hay la luz, nos despertamos, en la noche, nos dormimos, y así, entonces, el paciente puede tener trastornos, así de, trastornos en, en su horario de dormir, ok, entonces, más o menos, como en resumen, de los tumores, de este nervioso central, para niños, tenemos, el astrosistema filocítico, se presenta con fibras, rosenthal, que son, acumulación de los filamentos, de, de los astrositos, que se presenta como proyecciones hipertróficas, va a ser una muestras cística, con un nódulo, mutación en la, serina, tironina quinasta, codificada por el gen BRAF, entonces, damos, ver un, verotinib, que es el inhibidor de la, de esta tirosinquinasa, es el tumor, en niños, más común, se presenta en el cerebelo, generalmente, pero también puede ser, supratentorial, bueno, el siguiente es el meduloblastoma, pertenece a los tumores, pequeños, azules, neuroendócrinos, de los niños, es positivo para sinaptopisina, se presenta en el cuarto ventrículo, puede hacer hidrocefalo, se obstruye, el, el drenaje de, del, del líquido de sucalor ácido, se presenta con náusea, vómito, proyectil, puede hacer metástasis, es el tumor maligno, en niños, más común, de estema nervioso central, tiene las, como el right, rosetas, se ve así, todo azul, hiperclomático, etcétera, etcétera, y tiene, tiene, un posible riesgo, de metastatizar, al arcado de esquina, y haría, pues, presentación de síndrome de arcado de esquina, otros nervios, que hayan sido afectados, reces, de nervios, tiene mutación, bueno, translocación 1122, en el gen TEN, y esto va a resultar en que el TEN, ya no inactiva la, quinastas 3, la, sí, a la quinastas 3, y entonces, ya no hay, apoptosis de la célula, porque se mantiene, el citoflomo C, adentro de la mitocondria, por la, expresión de la BCL2, el granifarigioma, es una masa cística, con fluido, aceitoso, con, colesterol, se presenta, como, en el medio noxido temporal, hipotitarismo, es de las células escamosas, granulares, de, de la bolsa de Ranke, y puede, puede, o sea, el celoflomo C, puede ser similar, a un, adamantinoma, este es un tumor, de los, odontoblastos, ahí de los, dientes, bueno, este, adamantinoma, adamantinoma, bueno, va a ser muy raro, pero, es de los momentos, se puede confundir, pues, porque viene del mismo, tejido ahí, de la cavidad oral, que el cráneo perínzimo, el ependimoma, se presenta más común, en el corto ventrículo, en los niños, en los adultos, puede ser también, los ventrículos laterales, y vamos a tener, las pseudo-rosetas, o los cuerpos, exiliares, que son inclusiones, también, inclusiones, ¿dónde está? inclusiones, inclusiones, perinucleares, bueno, o rosetas, pseudo-rosetas, al alrededor de, de las fibras, de las, de los vasos, y el pineal loma, se presenta como, síndrome de paraino, puede ser igual, voluntad proyectil, trastornos de los ciclos circadianos, y es por tumor, de la glándula pineal, y si secreta, de la atropina, coriónica humana, entonces, el paciente tiene, por el caso precoz, niños menores de 9 años, y mujeres menores, a 8 años, y trastornos, en los ciclos circadianos,